¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas en este nuevo video Vamos a mostrar la colección de Ultimate X-Men, de lo publicado por Editorial Beat Son 27 números, de los cuales tengo 26, o sea, me falta precisamente el número 26 Fue del 2002 al 2005, que fue cuando ya pasaron los derechos de Marvel a manos de Televisa Lo que sí, yo esperaba ver un anuncio en el último número, como de ya no tenemos o algo así Pero no era como que yo, no sé si ni se lo esperaba, pero eso es con tiempo Pero bueno, pues sin más preámbulos, ¿qué puedo decirle? Pues son ediciones de 48 páginas Con excepción de un número ahí, creo que tiene 60, 50, 60, lo checamos Pero les digo, generalmente son 48 páginas y presentaban dos números de la editorial Digo, de la edición gringa, ¿sale? O sea, de la original Tenemos aquí dos números en uno, es decir que de estos 27 prácticamente llegamos al 53 De la edición americana Y pues, ¿qué puedo decirles? Pues una buena historia Al menos el primer arco, ahorita les digo qué números son Porque ya no recuerdo, abarca, digo, fueron ilustrados por Adam Kubert Muy buen dibujo, bueno, me gusta su dibujo Digo, Andy Kubert, pero Andy Kubert Y escrito por Mark Millar, también pues buen guionista Para luego dar paso a otro equipo creativo Que por ahí dicen que ya recayó como mucho en lo del 616 Ya no era tan, no se sentía tan ultimate Pero siento que fue un buen intento, pues ahora sí que fresco Viéndolo también así me recuerda mucho a Lexman Evolution Y pues las primeras películas de los X-Men, digo, este es del 2002 O sea, la primera película de X-Men estaba en auge La segunda, pues ahí andaba saliendo Si no es que por ahí también hay un anuncio Donde ya la promocionaban Pero bueno, ya no creo las más salientes Ahí está, el número 1 Bueno, o tomo 1 como lo que hicieron Tomo 2 Tomo 3 Tomo 4 Tomo 5 Tomo 5 Tomo 6 Tomo 7 Tomo 8 Tomo 9 Tomo 10 Tomo 11 Tomo 12 Tomo 13 Tomo 14 Tomo 15 Tomo 16 Tomo 17 De hecho es en el 17 Donde termina Porque miren, hay un detalle aquí que les quiero mencionar Déjenme ver Ah, otro detalle, miren Yo ultimate en su momento Pues no, no le hice caso Dije, pues ya tengo una continuidad normal ¿No? Ya para qué Este, leo más o así Porque sí fue un boom Estuvo un boom O sea, me refiero que Varios títulos No, por ejemplo Amazing Spider-Man Los Ultimates No sé, digo, pero no Amazing Ultimate Spider-Man Los Ultimates Por ahí BitTime publicó Ultimate Six Ultimate War De hecho hay un arco aquí de Ultimate War Que va con Con estos de De Lo de aquí De este De la guerra del rey O el regreso del rey Eh, pero pues no No, digo Los dejé pasar Ultimate Spider-Man Sigo, a la fecha Sigo sin leerlo Y Ultimate Si me lo chute El 1, el 2 Y hasta el 3 Ya no me chute más Ni el ultimátum O sea, les digo Miren, eh Aquí los guardias Que se llaman El profesor Javier Ahí pueden ver Bien, Mark Millar Y Adam Cooper O sea, dicen que era Como una especie de Más bien era su despedida Pues de ellos Del título, ¿no? Ah, otra cosa que vi aquí El, este Wolverine Porque luego está la confusión O se toma Ahí por ahí una imagen En su momento circuló mucho Ahorita ya no he visto Que circule tanto Donde Hulk parte a Wolverine Por la mitad Y pues creían Ah, Wolverine Pues es inmortal O qué, no Pero no Dicen que son Por ahí vi que son Wolverines Diferentes O sea, el del universo Ultimate Al del universo 616 Eh, que por eso El, el Digamos que eso De Wolverine O sea, este Wolverine Del, del 616 Desde la comunidad normal Pues Tiene factor de curación O sea, se regenera y todo No, pero este Wolverine Del Ultimate Tiene otra cosa Que es factor de supervivencia O sea, él sí podría Por ejemplo Si lo decapitan Digamos el cerebro Como que Se aclimata Para sobrevivir Sin oxígeno No se tiene Les digo De supervivencia No tanto de regeneración Mientras que el Wolverine Del 616 Si lo, si lo ahogan Pues ahora sí De que sirve el factor No se moriría Pues de De, como De falta de exigencia En el cerebro No Entonces ya Bueno está Este es el número 18 El 19 El 20 El 21 El 22 El 23 El 24 Les digo El 25 El 26 Pues ahí si les quedó mal Me falta Y el 27 Que fue el último Sí, les digo Pues ahora sí Que es lo que les comparto Lo poco que sé La verdad ya estoy Algo desconectado En cuanto a cómics Pero como este video Sé que lo ve Varia gente Y lo publico También en grupos Este Y bueno Si ya ustedes me van a compartirlo Pues va a llegar Todavía más gente Les digo Aquí comenten Lo que ustedes gusten Si estoy mal También pues háganmelo Saber No se trata De desinformar Acá al fandom Ni hacer este Perriñas O peleas Entre nosotros ¿No? Cualquier comentario Ahí que me Que me orienten Pues ahora les bienvenido Y pues ya les digo Este ha sido Última en X-Men Pues excelente Tienen la oportunidad De leerlo Pues les digo A lo mejor de conseguirlo Si son de tenerlo en físico Pero también siento Que está más difícil Porque pues ya pasó Tiempo de esto ¿No? Ya casi 20 años Entonces Pues se lo pueden leer En línea O así Pues adelante ¿No? Sale Que estén muy bien Nos vemos en un próximo video Bye